¿Qué estás pensando, Frank? ¿Qué dices quién es ese hombre? No, la canción de Pasión de Gavilán. ¡Ay! Estaban oyendo, ¿eh? ¿Qué onda? Tranquilo, viendo cómo barre. Y ese es un milagro. ¿Este es un escoba? No, es un milagro el que ande barriendo hoy. ¿Por qué? Porque nunca ha barrido. Como que yo creo que hoy va a nortear. No, ya norteó. No, pero... ¿Usted, Alfredo, cuando va a llevar una vista a su casa, no hace limpieza? Por eso le digo que qué hombre va a traer. Ah, o sea, que usted es hombre, llévalo. No, no, no. Allison, venía y me está diciendo esto. Allison, ven a oír a Frank de que un hombre va a traer. Por eso ande barriendo. Ay, quedó grabado. No, los días que va a venir usted ande barriendo. Y mira, está aquí andando en la cara. Todo chispusteado, mira. Amiga, ¿qué es eso? No, es que un día estábamos grabando y salimos a comprar paletas y yo con crema en la cara. ¿Crema de cuál? Pues... Con protector solar. Pero ¿y esa no es muy cara? No. ¿Cuánto vale? No me acuerdo. Este precio es de los mejores, miren. No, por no darnos a nosotros, por no decirnos... Mira ahí en qué tú estás viendo. Ah, sí, tiene fuego. Tiene lámpara. Y lámpara. Mira. Ando. Por lo falta que te ande gaspimiento también ese chunche. Y la batería, ¿dónde la llevas? Una navaja también. Lámpara. Espejo. Es para cuando te vas a maquillar en lo oscuro. Y se maquillan en lo oscuro. Ese fue creado pensando... Eso lo hizo una mujer. Oye. ¿Quién yo, Vergara? Vergara. ¿Por Guadalajara? Vergara. Ay, en qué andaré pesando, Vergara. Dije, Pati Chucho, si estás aliando. La cola, Alejandra. Ay, alio. Algo negro. Pero no te no es. Me lo pude mostrar a la cara. No, miren. Ahora estamos probando un nuevo camarógrafo. Si no le gusta la cámara, ¿cómo se mueve? ¿Cómo hace enfoque y todo? Cuando le decimos enfóquenos, por allá está la cámara y nosotros por ahí. Hoy van a conocer a Pati Chucho porque lo enfocó. Sí, en un pedacito le enfoqué. Ya viste. Si no le dices. Le enfoqué el pedacito. ¿Y cuánto tiempo llevamos de grabación? Lleva tres minutos con seis segundos. Tres minutos con seis segundos. Bueno, miren. Nosotros... ¿Le cantó la paloma? No, hombre. No destruirás la madre naturaleza. No, pero y nomás la... La paloma. El tío le va a pegar. Nomás, ¿no? De la ali. Qué bonito canta. Ali. ¿Los que están por ahí? Ajá. Un minuto de silencio. ¿Y sirve para el acné? No. ¿Solo protector? Sí. ¿Y por qué te proteges tanto? Ay, porque yo soy bien sensible. No es que la nariz me pone roja cuando me hace oleos. Sí, ya te he visto toda roja. Y ahorita, ¿por qué andas roja? ¿Por qué me han dado aruñando la cara? Es que por eso te iba a preguntar. Es que mire... A una mujer no se le preguntan las cosas que nosotros te preguntamos a Oba. Ajá. Pero nosotros no. Ajá. Ajá. Nosotros preguntamos. Acostumbrada. Ajá. Es que cuando tienen barritos. Ajá. No se los hagan así, aruñados. Con sello. Yo no le da. Sí, pero lo que hacen es alterarlos y de ahí crean manchas. Fíjate, yo no puedo llegar a la casa de las flechas porque solo llego, vení, vení, vení para acá y me agarro y bajando. Ay, no. Ajá. Les voy a dar un consejo. ¿Hay una crema que es buena? ¿Cuál? La de no me recuerdo. ¿Usted la usó? Lo malo es que yo me estrés como... Por el estrés que salga. Sí. Sí. Es cierto. La otra... ¿Las de asepsia que no son buenas? Yo les puedo recomendar una que es buenísima. Yo no sé, ya la probaste, pero yo con asepsia me quité todo. Yo sí tenía. De hecho, lo único que me quedaron fueron poros abiertos. Yo he escuchado lo contrario de asepsia. Asepsia, maquillaje, el camuflaje. Upa. A mí me sirvió. ¿Vos viste la Fercis como estaba anteriormente? La cara tenía bastantes ojos negros, granitos y así. Ahorita si la miras ya tienen la cara lisita porque ya está usando... Ah, es que el que ella está usando es bueno. Lo que es el gel de Omniplus y se la haga con la espuma. Vaya, eso es bueno. El que ella está usando. Ajá. Buenísimo. Este... La otra. No sé. Si tienen espinillas. La espinilla es la que queda después del barro. Ya cuando se te seca el barro, queda lo que es la... Espinilla es una y el barro es otro. Sí. Pero la espinilla te queda después del barro. Mm. Porque lo que queda ahí es la grasa ya seca o como la raíz, le dicen. Entonces te quedan los puntos negros. Para eso no te tienen que hacer así, ve. No vas a estar así. Hay técnicas. O sea, yo usé una que a mí me dieron y me funcionó. Para que no te quede grande el hoyo, incluso. Tienes que... Y de qué diancho está hablando. Ah, por eso no le ha quedado tan grande el hoyo. Vos vas y sacas la varilla del lapicero. Y se lo metes. La varilla del lapicero tiene, obviamente, la parte donde ya no tiene... Eso, vos, la parte donde no tiene tinta, vos la cortas. La de... ¿Cómo es? La esterilizas, como se llama, en alcohol. Y luego... Se la mete. Como es un tubito. Con eso presionas. Y lo sacas. Yo así lo hacía. Y así... Porque si vos lo metes y presionas, solo va a ir como... Frank. Como presionando la orillita de donde va a quedar el hoyito. Y ahí adentro se mete la raicita esa. Frank. Y no te generaste un... Ah, ya estoy de rato. Pero eso no lo hagan. Entonces, ya con esa varilla, ya le queda más chiquito el hoyo. La verdad. Debería de probar. No, porque yo no tengo. Ajá, ya no puedes porque ya no le sale. Yo no tengo. Entonces... Todavía no te quedó grande el hoyo. Sí. No te dije, pues me quedaron hoyos. Como poros abiertos. Pero me los quité con esos. Yo sí entendí que fue con ese asepsia camufla. No le estamos dando crédito. Pero patrocinan. A mí me funciona. Había otros que decían como si hay recetas para eso. Azúcar. Lo de azúcar también. Ah, pero ese es como un exfoliante. ¿Te lo restregas o solo te la pones? Pero no hay nada mejor como lo natural. Dos a tres veces a la semana. No hay nada mejor como lo natural. ¿Y qué es lo natural? Algo natural. ¿Con qué se lo quita usted? Espérate, dame la cámara. Dame la cámara. Dame la cara. Dame la cara. ¿Con qué se lo quita usted? Y lo natural. ¿Alfredo? Con azúcar. Azúcar. No se aguantó, Alfredo. Te la recomiendo. Oye, y todavía recomendando. La azúcar. Azúcar con leche. Y puede ser de cualquier tipo. Azúcar con leche. Leche pura, pura leche. Como la quieras. Este albre. No, de veras, la leche es buena. ¿Pero cuál leche? Leche. De vaca. Porque hay muchas leches. De vaca. De cabra. De tunca. De yegua. ¿Usted tomó alguna vez leche de tunca? No. A mí, a mí, a qué sí. He tomado leche de cabra, sí. Se te cayó un dólar, mira vos. Sí. ¿A vos se te cayó? No. A mí fue. Yo vi que en tus patas cayó. Sí, yo sentí que se cayó. ¿A qué ando 10 centavos? Es que es la de la tarjeta. ¿A qué andan los 10 centavos? ¿Cuándo ha roto la bolsa? ¿Y el boxer? ¿Cuándo ha caído? ¿Cuándo ha caído? ¡Más! Cabalito así vale a la tarjeta de arriba. Puedo venir temprano Alfredo, vaya, le viste el calzón. ¡Boxer! Ustedes nada, pueden hablar serio, muchas. No. Qué barbaridad. ¿Por qué se combinaron hoy en los colores? ¿Qué? ¿Yo ni sabía? No nos hemos combinado. ¿Cómo no? Mirá, tenemos push. No, pero mirá el cuello morado y tienen rayas. Porque hoy va a ser un día muy especial. Ay, entonces para mí no. Porque yo no traigo rayas. Pero trae el negro. ¿Y qué tiene que ver el negro con...? Todavía el morado. Te hubiera salido, fíjate. Sí, te hubiera salido el chiste, pero no. Te equivocaste de color. No, porque negro anda. ¿Mándone? Sí, mucha. Bueno, entonces, mucha. Dejamos hasta aquí este videíto. Ya estamos listos para trabajar. Ahorita ya estamos listos. Ya estamos con protector solar. Ya barrimos. Tenemos limpio el patio. Tenemos protector en nuestras pieles. Bueno, tiene ella. Porque nosotros no nos dio el bigote. El bigote, ¿qué onda? ¿Ya va bien? Como usted me dijo que no me lo quitara. Hay que cortar la esquina. Pero sí, sí parece cantibola. Mira por lo de esquina. No, hombre. Bien, güey. ¿Reíte vos? Eso. Mira, ya casi. Más queme tu bigote. Tiene más la Alison que vos. Si es que yo desde... Es que ella es la bigotona. Desde el año pasado no me lo quito. Y la barba, míramela. Espérate vos. Vaya, es que no enfoca. Pue, puro Nayib. ¿Qué de vos? Espera los dientes ahora. No, los dientes, los dientes. Vaya, sí, hay, así. A ver, ¿enseñanos un moco? No, güey. Ah, ¿por qué? No, no son dignos de verme los mocos. ¿Vos un moco, un moco? No, yo no ando. A cada ratito nos los avienta. ¿Qué haces? Pura gata. Ya muchos me vieron los mocos como solo hace grabo. Es cierto. Gran papá se le ve cuando ando a enseñar. Sí. Bueno, entonces, muchas, nos vemos. Nos vemos en un próximo video.